¡Aplausos! 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 Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez me di Tal vez gané o tal vez perdí Y ahora sé que fui feliz Que si lloré, también amé, puedo seguir hasta el final, a mi bandera. Que si lloré, cuando más me perdía, quizás yo despresté aquello que no ponía vida. Hoy sé que firme en ti, y que aprendes de cómo era, y así logré vivir, pero a mi manera. ¿Por qué sabrás mi nombre así? Conocerás todo su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir, puedo seguir hasta el final, a mi bandera. Un saludo, muchas gracias.